Más nena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pera de abandonión Al besa ya en la infancia su voz de alondra Como ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pera de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal de recuerdo Y yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena me siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios aparetados como el rencor Tus manos dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pera de abandonión Time de la canción Que cruzan sobre el menino Según empiezas Todas las puertas están cerradas Surmedades Podemos Descanya Todas las puertas están cerradas Todas las caístas 的時候